A un paso de convertirse en ley quedó el proyecto de segundas oportunidades que beneficiará a 97 mil pospenados. Se busca especialmente que las mujeres puedan acceder a un empleo luego de salir de la cárcel. Oportunidades de empleo para las personas que ya cumplieron sus penas y que las empresas que los contraten tengan descuentos en el pago de parafiscales y auxilios si al menos el 60% de los contratados pospenados son mujeres, son los beneficios que tendría esta ley. Bueno, este proyecto es bastante lindo y está inspirado muchísimo al trabajo que ha venido haciendo Joana Bajamón a través de la fundación de ella trabajando con población pospenada un poco para quitar esos tabús en torno a esta población y brindarle segundas oportunidades a algunas personas que ni siquiera han tenido una oportunidad en su vida. El proyecto de ley lo que busca es generar incentivos y beneficios económicos y tributarios a empresas que contraten población pospenada. Una ley que va a permitir que aquellos pospenados puedan acceder a un empleo digno y no vuelvan a delinquir. Este es un primer paso para que Colombia entienda que puede existir una segunda oportunidad y sobre todo en aquellas mujeres que necesitan o que hoy están levantando la mano y diciendo que quieren trabajar. Mujeres pospenadas invitan a las empresas a que les den una oportunidad para subsistir y resocializarse. Crean en nosotros, crean en una segunda oportunidad. Nosotros lo necesitamos, sabemos muchas madres cabeza de familia, muchos padres cabeza de familia que no hemos tenido ni la primera oportunidad. Las empresas que se unan a esta iniciativa contarán con el sello Segunda Oportunidad y para acceder a estos incentivos deben tener una planta de mínimo 100 empleados y garantizar que los tiempos de contratación sean iguales al tiempo de los beneficios con la finalidad de dar como mínimo dos años de estabilidad laboral a esta población. Gracias por ver el video.